Y un saludo para mi compadre ¡Para Chico! Para Chico Para Luis Fasillo y Fabelia ¡Para Chico! Para el amigo Lalo Y para Dolvidencio Camero Para los amigos de Explosión Tropical Suéltala Y arriba ese sombrero Para mi cuñado Para la gente, Don Miapa, Rosa Hola Chile Para la gente de la Villa Para la gente de Troncón Eso De Canzonapa Una beca chismolera Al salir de su caja Le dijo a su compañera Ahí va la loba del mar Una beca chismolera Al salir de su caja Le dijo a su compañera Ahí va la loba del mar Te di que ya tú te lo decías Si no fuera por la loba Aquí no se amanecían Se me hace que sí, que sí Se me hace que no y que no Se me hace que tu marido No te quiere como yo Se me hace que sí, que sí Se me hace que no y que no Se me hace que tu marido No te quiere como yo El saludo para mi amigo Raúl Y Audio Fantasy Goza ¡Gracias! 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 Cuando la perica quiere que el perico vaya a misa Cuando la perica quiere que el perico vaya a misa Se levanta muy temprano y le esplacha la camisa Pica, 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 perica, pica, pica, pica la rama Pica, 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 perica, pica, pica, pica la rama Cuando la pesca quiere que el perico vaya al sermón Se levanta muy temprano y le plancha el pantalón Se levanta muy temprano y le plancha el pantalón Pica, 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 perica Pica, pica, pica la rama Pica, 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 perica Pica, pica, pica la rama ¡Sapoteñones! 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 A ver, ¿a qué hora es eso? Ya nos vamos, ya nos vamos Ya nos vamos, a ver Vamos, paso por ahí a la siguiente agrupación Para que bailen, para que se diviertan A ver, es que Fuimos los laguneros, muchas gracias Ante todo, a la viernes de la Santa Cecilia Y esto suena así Quedan en buenas manos, gracias, hasta la próxima Gracias Gracias, gracias a muchos, gracias Gracias a todos ustedes, hombre Síganla pasando bonito